La piedrecita de Juana es dura como el acero La piedrecita de Juana es dura como el acero Por eso es que tengo ganas de comprársela ligero Por eso es que tengo ganas de comprársela ligero Yo tengo mi cuchillito que casi no corta nada Yo tengo mi cuchillito que casi no corta nada Si me lo presto un ratito te juro que lo amolaba Dame la piedrecita Dame la piedrecita Dame la piedrecita Este es el pago de la corión Lucho Campillo Y tu nuevo Tufao Vamos a bajarnos Con la luz roja Voy a molar mi cincel en la piedra de Juanita Voy a molar mi cincel en la piedra de Juanita Ya no corta ni papel, es mi lo que necesita Ya no corta ni papel, es mi lo que necesita Música Porque la piedra de Juana afila de todo un poco Porque la piedra de Juana afila de todo un poco Le he despertado la gana que me tiene casi loco Le he despertado la gana que me tiene casi loco La piel, la piel, la piel, la piel, la pielesita La piel, la piel, la pielesita